Música Crisbel Croveto es la propietaria y diseñadora de su línea de accesorios de Sotache. Es una persona que le gustan los retos y emprender esta empresa fue uno de ellos. Todo empezó un día que estaba viendo mi Instagram, como de costumbre me topé con una página venezolana que hacía accesorios con la técnica de Sotache. Y me llamó la atención desde un principio y siempre he sido muy creativa y decidí hacerlo yo y me salió súper bien. Bia siempre ha sido una chavala creativa y le encantan las manualidades, por eso decidió crear sus propios diseños. Me encuentran en Instagram y también en Facebook y no tengo una tienda en físico, entonces tengo que dedicar tiempo a mis clientes para mantenerme conectada y contestar mensajes y todo eso. Hago entrega aquí en mi casa, ellos vienen o vienen en centros comerciales o lugares públicos donde sea seguro para ambas personas. Dar el primer paso siempre es difícil, pero con dedicación y perseverancia, Sotache Nicaragua ha logrado llegar a sus clientes. Creo que más, así como que los clientes, o sea, comencé haciéndolo como para mí, enseñándoselo así a amigos y es como que, ah, vendémelo, vendémelo. Entonces ellos me impulsaron así como que a crear una página y venderlo y así fue como se fue conociendo más casi en Nicaragua. Ella es estudiante de medicina y sus ratos libres los dedica a crear nuevos diseños. Estudio por la mañana, a veces en la tarde y trato de ocupar el tiempo, o sea, terminar todo lo que es prioridad y el tiempo libre que me queda, lo ocupo para hacer eso. También toco guitarra o, este, igual, también me gusta la música, entonces tengo que dividir bien el tiempo. Riesbel es un ejemplo a seguir para otros jóvenes que como ella explotan sus habilidades y pierden el miedo a emprender haciendo lo que más les gusta. Con imágenes de Alan Mendieta, para De Sol a Sol, Valeria Mena.